y bueno, como mencionamos hace un momentito, está con nosotros la licenciada Irma Hilda en la sección de Vive lo Natural y bueno, antes de platicarles qué tema vamos a tener el día de hoy, bienvenida y buenos días. Hola, buenos días, encantado de estar nuevamente aquí en Vive lo Natural. Así es y estábamos platicando hace unos segunditos que nos trae el día de hoy consejos para vivir estas vacaciones, vivirlas de manera natural. Claro, ¿no? ¿Cómo es la sección? Exactamente. Para regresar al trabajo pero energetizados, con mucha alegría y organizados sobre todo. Así es y ¿cómo vamos a hacer primero que estas vacaciones sean así? ¿De qué manera? Bueno, para empezar pues es con una sola palabra, desrutinización, o sea, quitar rutinas, ¿no? Porque ¿qué hacemos cuando vamos a trabajar? Nos levantamos rápido, no dormimos las horas adecuadas, a veces nos desvelamos por exceso de trabajo, comemos mal, no tenemos horarios, no hacemos ejercicio, andamos con ansiedad. Entonces todo esto vamos a contrarrestarlo en estas vacaciones. Así es, todo eso vamos a desrutinarlo, que es desrutinización, quitar rutinas. Palabra bien perfecta. A ver, ¿y cómo vamos a hacerlo? Bueno, muy fácil. Primero, ¿qué hacemos cuando nos levantamos? Andar a las prisas. El baño es cinco, diez minutos y vámonos, ¿no? Los dientes, todo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es levantarnos, estirarnos perfectamente bien en la mañana, darnos el espacio porque la rutina es así, que a veces nos levantamos con el mismo pie, caminamos por el mismo lugar y el cerebro como que está así como abrumado, ¿no? Así es. Entonces para hacer que nuestro cerebro esté activo, hay que darle algo novedoso, que cada día sea diferente. Exacto. Y es la desrutinización. Entonces sería un primer paso, ¿no? Primero, levantarse, estirar bien los músculos, tranquilos, como no hay presión. Exacto. Es diferente. Y además con un pensamiento positivo, decir gracias, de agradecimiento, ¿no? Estoy viva, estoy completa, tengo todo un día para disfrutar, porque a veces, ¡ay, otro día! Es lunes, hoy es martes, ¿no? No, hacerlo con mucho agrado porque somos privilegiados de estar y ese es agradecimiento. Exactamente. Agradecer que tenemos un nuevo día de vida y estamos, pues, aquí todavía completos, con buena salud. Así es. Después, ¿qué vamos a hacer? Levantarnos y hacer de manera diferente. Si siempre me levanto y voy rápido a bañarme, pues ahora hago un poco de ejercicio, estiramientos, escucho música, veo la ventana, veo el paisaje, todo esto que nos está rodeando para estar en el aquí y en el ahora. Así es. Porque a veces estamos en el futuro, ya tengo que llegar y a los días estoy en la oficina y hacer esto, pero todavía no pasa, estamos en ese momento, ¿no? Sí, es correcto. Siempre nos futurizamos y que mañana y que de pasado mañana ayer y todo esto. Y tenemos que vivir el presente. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Bueno, después nos vamos a dar un baño, pero disfrutándolo. Si yo me bañaba en 10, 15 minutos, ahora a lo mejor de media hora, un masajito, una esfoliación, ponernos un aceitito, apapacharnos. Eso es importante, darnos tiempo para nosotros. Así es. Porque siempre, siempre todo es rapidísimo. Como dices, la rutina diaria es que el trabajo, que la presión, que la escuela de los niños, que el esposo, todo. Y nunca ya dejamos un espacio para nosotros, para consentirnos. Y de, por lo menos conocer nuestro cuerpo, darnos cuenta de la piel, si no hay algún problema, porque a veces no, no somos observadores. Entonces, después de ese rico baño, pues a cambiarnos a lo mejor de peinado, buscar ropa así, ¿verdad? Algo así de look. Buscar una ropa así fresca, ¿no? Para poder estar en contacto con la naturaleza y prepararnos un rico desayuno. O sea, eso es lo mejor para la autoestima. Decir, este desayuno lo preparo para mí, con lo que me gusta, con lo que necesito, con nutrientes, con fruta de la temporada. Tenemos mangos exquisitos que tienen muchas propiedades, vitaminas y todo. Pues hay que aprovechar un desayuno así de fruta. Algo saludable que nos brinda la naturaleza, porque siempre ya corremos y es lo primero que encontramos en la... Exactamente. Hay que cambiar la rutina, como bien lo decías. Otra cosa que también debemos hacer. Bueno, ¿qué hacemos normalmente? Estar en una oficina o en un negocio o algo, ¿no? Entonces, ahora poner un poco de música, comer y masticar perfectamente bien el bocado para que la digestión sea mejor. Sea mejor. Y con música, no estar hablando de problemas, no enojos, sino estoy disfrutando este desayuno agradeciéndolo. Así es, correcto. Y ahorita que decías de masticar, yo creo que también nos puedes comentar cuánto es las masticadas. Yo sé que está fuera del tema, pero ¿cuántas veces debemos de masticar? Pues yo creo que es al ritmo de cada... No podríamos poner un parámetro así, ¿no? Pero darnos cuenta, hay un refrán que dice, toma tu comida, toma tu comida y come el agua. ¿Cómo es esto? El agua hay que masticarla. Sí, no así, glu, glu, glu y toda. No, no, sino irla masticando y la comida hacerla tan líquida que cuando pase ya casi es líquida porque el estómago es blando y no tiene esa capacidad. Es importante eso que preguntas. No tiene la capacidad de convertir los alimentos, sino esa función de la boca la debe hacer ella. Yo creo que eso, por eso nos dices que mastiquemos bien, porque como diariamente estamos acostumbrados a comer rapidísimo, también por eso luego tenemos problemas. Indigestiones, problemas y no asimilamos o estamos con líquidos ahí. También esa sería otra medida. Otra medida. Media hora, una hora antes de comer, tomar un vaso de agua y una hora después tomar otro vaso. ¿Para qué? Para ayudar a la digestión. No meter los líquidos a la hora de comer porque ese es un mal hábito. ¿En serio? Sí, porque los alimentos deben ser una hora antes como un molino, preparar todo y una hora después porque si no lo que vamos a ocasionar es que nos sentimos indigestos y al rato queremos seguir comiendo. Ah, ok. Algo nuevo que bueno, estamos aprendiendo y yo creo que de ahí pues nuestra mala, ¿cómo se diría? Nuestra mala aprendizaje de comer o de masticar. Es un reaprendizaje, sí. Va afectando posteriormente enfermedades. Y a que subas de peso porque comes y comes y comes rápido y a veces se engulles más aire y todo esto y al ratito hay problemas digestivos. Entonces eso es un buen consejo. Buen consejos que ya nos estás dando en este momento y ojalá que usted, señora, que nos está viendo, nos esté escuchando, nos ponga en práctica el día de, a partir de hoy y todas las semanas que tenga. Que sean las vacaciones, que sean unas vacaciones sanas, de alegría, de convivir con la familia, de a lo mejor juegos de mesa con los niños, ponerlos a dibujar uno también, contemplar el paisaje, darse cuenta de todo lo que tenemos, hacer una enumeración de lo que tenemos y que a veces no disfrutamos. Un atardecer, a veces no necesito ir a la playa a un lugar donde voy a gastar, sino simplemente en casa, ¿qué tengo? Mi familia, ¿qué tengo? Alimentos que preparar, dame esos gustos, ¿no? Valorar lo que nos rodea y comprender que pues todo es, todos formamos parte de todos y hacemos falta. Y de manera tan natural, porque a veces digo, vacaciones y alguien pisa Acapulco o Veracruz. No, vacaciones me las doy mentales. Dejar pensamientos tóxicos, que ando con la preocupación. No, este día es para mí, lo disfruto, con la familia me organizo. Exactamente. Dejar también que nuestro cuerpo se dé esas vacaciones. Sí. ¿Qué otro consejo nos vas a dar? Bueno, otra de los, es disfrutar de una película, por ejemplo, ¿no? En familia comentándola, pero no películas que nos estresen, sino películas relajantes, música, bailar. ¿Por qué no bailar en la mañana unos 10 minutos? Muy bailar, delicioso. Cada quien al ritmo que quiera, salir a caminar, esas caminatas son, aparte de que te ayudan a la digestión, te ayudan a depresión, a contrarrestar depresión, ver los paisajes. Ahorita las flores están en primavera, los colores de las hojas, el olor a tierra mojada, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Todo eso suena como en un cuento, ¿no? Pero que es realidad y que no te cuesta. Y aparte, todavía tenemos la oportunidad de que cerca de aquí de Atlixco, pues nos rodea todo esto, ¿no? Tenemos paisajes maravillosos. Y aprovecharlo, verlo, visualizar lo que tenemos todavía, que es de nosotros, que es la naturaleza propia y que, pues, todo ello nos vuelve a la vida. Ciertamente en el trabajo como que nos olvidamos de todo, pero regresamos a lo natural y como que… Has dicho algo importante, nos vuelve a la vida, porque lo que hacemos es sobrevivir. No estamos viviendo a veces, porque no estamos con todos los sentidos en este momento. Así es. Sí, eso es importante. Pues, de esta manera creo que vamos a poner en práctica todos estos consejos que nos das. Y ojalá que usted también los ponga en práctica, consienta, se apapáchese y que tome en cuenta cada palabra que nos está compartiendo el día de hoy la licenciada Irma Hilda. Y ahora que recuerden que está con nosotros todos los lunes en esta sección que se llama Vive lo Natural y les recordamos que ella no solamente nos habla de consejos de todos, sino nos viene a explicar también las propiedades de la cebolla, de la canela, bueno, infinidad, del ajo que hemos… De todo lo que la naturaleza nos da. Exacto, y que solamente decimos, no, pues es solo para la cocina. No, nos has dado muchísimos consejos y yo los invito en este momento a que nos visiten en el canal de YouTube por si quieren revivir la entrevista. Ahí en internet están todas las entrevistas que se han tratado con la licenciada Irma Hilda y para que las vuelvan a observar, para que repitan toda la información que nos da. Y yo les dejo un millón de sonrisas para que en estas vacaciones las repartan con su familia, con sus amigos, con ustedes mismos. Así es. Y disfruten sus vacaciones. Y disfruten las vacaciones. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ti. Y les dejamos muchas sonrisas y nosotros continuamos en Vive Mujer. Gracias.